Este día en las instalaciones del Centro Cívico en Marromero de Callejas, se llevó a cabo la entrega de becas estudiantiles a jóvenes de escasos recursos de diferentes sectores de Choloma Cortés. Esto gracias a las gestiones realizadas en Casa de Gobierno y Proasol por el alcalde Gustavo Mejía. Bueno, la verdad que estamos acá alegres porque hoy vienen no solo para hacer política, sino para conocer la problemática que tiene el municipio. Hoy viene la ministra de Proasol, la licenciada Olga Lidia, que viene para hacer entrega a través del banco. Y esos son los actos protocolarios que tenemos el día de hoy, porque este es parte del trabajo que se viene haciendo. Así es la visibilidad que tenemos en el municipio de Choloma y darle un seguimiento. Y así como estas becas, han habido otras que se han entregado a nivel municipal y estamos para entregarles también las becas municipales. Y hoy Proasol se identifica con estas becas que son a través de los mismos diputados que ellos las mandan. Y queremos decir claro que si las becas las mandaron a través de los diputados, pero somos nosotros a través de los directores distritales. Y la gente que escogimos o se escogieron, la gente que está aquí, directamente ni yo tengo vela en escogencia de los alumnos, sino que son los directores distritales. Y vamos a tomar en cuenta a los diferentes patronatos en el futuro para que ellos también puedan hacer las sugerencias de personas pobres que existen, pobres económicamente, ricas en mente, que tengan en sus lugares y los puedan hacer llegar directamente a este tipo de becas. Profesor, pero todas estas ayudas llegan gracias a las gestiones que usted realiza en Tegucigalpa, con las debidas entidades, para que ellos conozcan de cerca estas necesidades que existen. Y los padres de familia están sumamente contentos. No, es correcto. Nosotros estamos presionando, estamos pidiendo, y yo creo que el hecho que vean a Choloma también, a Choloma lo están viendo en este momento. Si usted ve todo lo que ha pasado esta semana, ayer el IAFA con la cervecería hondureña, con la CACA, con nosotros, firmando un compromiso general, que es un compromiso prácticamente nacional y se convierte en internacional. También trabajamos nosotros el día de ayer ya con la gente del Ministerio Público para hacer el enlace con lo que es la construcción del SEIN, Centro Integrado del Ministerio Público. Cosas como esas que se han logrado, lo mismo como se logró ahorita el enlace del IP con la gente de Catastro, y eso nos da a nosotros un accionar diferente al municipio y una movilidad prácticamente diaria. Estamos manejando esa información, y ustedes la pueden ver en los diferentes TikToks, en la información que nosotros mandamos, que no la hacemos como política, sino para que la gente conozca lo que verdaderamente estamos haciendo. ¿Posesionando al municipio de Choloma Cortés en el lugar que se merece? Esa es la idea, que realmente Choloma no lo vean solamente por los muertos, por la inseguridad, que lo vean como un punto de partida económico, que lo vean como un pueblo de desarrollo, que lo vean como uno de los municipios que aporta al fisco hondureño muchos millones y que eso es lo que nosotros queremos, que revisen que Choloma es tan importante que no solamente Tamecas merece. Por su parte, la ministra y directora ejecutiva de Proasol, aduce de que ellos no escatiman tiempo ni esfuerzos para seguir apoyando a cientos de miles de hondureños y en especial a los cholomeños, con apenas el 6% de su presupuesto. Esta asegura que seguirá trabajando de la mano con el alcalde Gustavo Mejía en las diferentes necesidades que se presenten. Bueno, una vez más, la presidenta Xiomara Castro cumple con sus promesas de apoyar a la niñez hondureña, a los adolescentes, con lo que en materia educativa. Estamos como gobierno dando este año a más de 100 mil alumnos, de primero hasta universidad y maestría y posgrado en el exterior, becas. Externo, el bono Esperanza, hoy por ti, para el sector discapacidad, al igual que el bono Rosa para mujeres con cáncer de mama, bono Valiente para niños con toda patología de cáncer, el bono Solidaridad para las personas infectadas con VIH, SIDA, tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Vamos a apoyarles también en materia de las emergencias por tormentas tropicales, huracanes, con la Caja de la Esperanza, que es una caja de alimento que pesa más de 80 libras. Ya trajimos aquí a Choloma para que él esté preparado por cualquier eventualidad, ahorita en tiempo de lluvia. Al igual que también estamos con los kits de higiene personal, kits comunitarios, el kit del abuelo. Estamos también con un programa Yo Construyo Mi Futuro para los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿verdad? Los nines que le llamamos para llevarlos también a incursionar en la vida productiva del país y no nos vayan a caer en maras y pandillas o a perderse en la misma sociedad. La alimentación escolar ha llegado aquí a Choloma, en los centros educativos, de manera interrumpida. Es un programa que Proasol también tiene. Solo en ese programa la presidenta está invirtiendo más de 1.022 millones de lempiras. Cuando la alimentación llega a los 298 municipios de manera interrumpida, que eso es lo que hoy, precisamente en París, ella en el foro ha disertado sobre el éxito que ha tenido la alimentación escolar en su gobierno. ¿Posicionando a Honduras en el lugar que le corresponde? ¿Y Proasol no se queda atrás, brindando siempre sin escatimar esfuerzos? Bueno, Proasol se ha convertido en el rostro social y humano de este gobierno. Nosotros no escatimamos ni tiempo ni esfuerzo. Trabajamos de lunes a domingo con un personal muy comprometido, donde no se pagan horas extras y donde nuestro gasto corriente es del 6%. Es la única institución del Estado que solo utiliza el 6% de su presupuesto. Todo va para inversión. Asimismo, los padres de familia de los alumnos se mostraron agradecidos por esta gran ayuda que hacen las autoridades al esfuerzo de cada uno de los estudiantes en mantener un buen índice académico. Sí, muy agradecida como madre de familia, porque es un gran apoyo para la educación de mi hijo. ¿Qué año cursa su hijo? El séptimo. ¿De qué sector vienes? Vengo del Centro Básico Lempira. ¿Cuál es el mensaje que le da también usted a otros padres de familia para con sus hijos? No, pues que los apoyen en la educación, porque es muy importante que el padre de familia esté involucrado en la educación de su hijo y así su hijo pueda salir adelante. ¿Y estos son los frutos que deja el tener buenas notas? Así es, así es. Esforzarse vale la pena. Así es, estamos contentos, agradecidos primeramente con Dios por este privilegio que tenemos y pues agradecido con el gobierno y con la institución. Usted viene del sector Cerro Verde, me decís. Cerro Verde. ¿Cómo fue favorecida a su hija? Pues fue favorecida con mucho esfuerzo que ella ha tenido para estudiar, para sacar mejores notas y pues se llenó la solicitud y pues fue elegida. Sí, la verdad que sí, bien alegre. Primera vez que, de los niños que yo he tenido, pues primera vez que recibo una beca así de esa parte, de esa manera, sí, alegre. Agradecido con el profesor Gustavo Mejía y así mismo con la señora Presidente. Sí, no, claro, sí, alegre porque la verdad como le acabo de repetir de que por primera vez pues que vamos a recibir esto, lo sentimos alegre y ojalá que esto se pueda seguir dando, pues, sí. Porque es de una gran ayuda para nosotros los padres que a veces te sabe cómo está el tiempo ahorita, a Zamarro, con lo que es algo de ayuda, ¿me entiendo? ¿Qué año de curso su hijo? Cuarto grado está él. Cuarto grado. ¿De qué sector vienes? De aquí, de la Colonia La Mora. Sí, de aquí, de Choloma.